...de jóvenes batallan musicalmente para quedar en pie. Un jurado emocionado, un público entregado, eran los ingredientes para este primer concierto. Lindo, 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 muy lindo. Pero entre todas esas voces, había una que estaba predestinada a impresionar. Daniel tiene su estilo y tiene personalidad en la voz y puede ser el mejor cantante de este país. Y así, al compás del himno de nuestra chabuca granda... Déjame que te cuente, peruano, la historia de este ayacuchano de 23 abriles... ...que hace seis años llegó a la capital con apenas 80 soles... ...y su vieja guitarra a derramar lisura y talento. Déjame que te cuente, ni meña, y deja que te diga, morena, los sentimientos... ...y recuerda, y recuerda que... ...azmines en el pelo y rosas en la cara del puente a la Alameda. ¡Ele! ¡Sí, señor! ¡Danielazo! ¡Wow! El tema es muy difícil, cualquiera no puede cantar La Flora de la Canela, en verdad. Pero si Chabuca estuviera viva, estaría feliz de haberte escuchado de esa forma. En las audiciones a ciegas, yo recuerdo que cuando Daniel salió del escenario, el Puma dijo... ...este es caballo ganador. ¿Se retifica en eso, Puma? Y sigo insistiendo que Daniel es caballo ganador. ¡Sin ninguna duda! ¡Habló el maestro! Además... ...claro, puede ser mi nieto, pero estás bien bonito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sí, joven? ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Danielito! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás, caballero? No me atropelle usted con la moto, ¿ah? Él es Nicolás. Mi hijo tiene... ...un año, cinco meses y dos días. No, un año, seis meses ya. Mi segunda mamá y suegra. ¡Buen día! ¿Cómo estás, señora? Dios pone ángeles en el camino siempre a mucha gente y este es uno de los ángeles que cayó en mi camino para mi mala suerte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito que su yerno, bastante joven, se exprese así de su suegra. Yo diría que es su segunda mamá. ¡Qué bonito! ¿Yo he hecho eso? No he dicho eso, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me lo voy a abarcar! Este chivolo intérprete tampoco desafina en el escenario de su hogar, donde no solo sabe llevar el compás con Andrea, la joven madre de su hijo, sino también con su suegra. ¿Cómo se formó esta nueva familia? Yo tenía, ¿cuánto? 15 años. Ya. Conocí a la señora y me dijo, ¡ay, yo sueño con que mi hijita sea tu enamorada! ¡Por favor! ¡No, mentira! ¡Cállate! ¡No, mentira! ¡No, mentira! La verdad de las verdades es que Andrea y Danielito, el travieso, se templaron cuando apenas pisaban la adolescencia. La conocí cantando en misa en Ayacucho. ¿En misa? Ella estaba cantando en misa. No la conocí en discoteca, señor. No. ¡Ja, ja, ja! Sin discotecas ni tragos de por medio, este amor puro y zanahoria floreció en medio de cánticos y ave marías. ¿Y usted siempre vio con buenos ojos la relación entre Daniel y su hija Andrea? ¿O en un momento se opuso? Al principio no. Al principio no me gustó. ¿Por qué? Porque... ¡Ese músico! Celosa, celosa. No, era celosa realmente porque yo solo tengo tres hijos. Yo decía, después de tu carrera todo, antes nada. Ya. Pero después me sorprendió con Daniel. Me dijeron que ya eran enamorados y que... ¿Y a qué me quedaba? Pues... Los jóvenes también. Siguió pasando el tiempo y bueno, hace un año cayó del cielo este niño. ¿Cómo fue ese momento? Que Andrea le dice, estoy embarazada. En esta pregunta me voy a alejar un poco. Ahora pasada la tormenta, este lindo cachetoncito llamado Nicolás es el verdadero motor, la motivación más grande y el fan número uno de su papi músico. Esta guitarra tiene años de años. ¿Y esta guitarra es tu primera? Sí, esta fue mi primera guitarra. La compré con 50 soles. Pero más adelante les contaremos cómo este maltrecho instrumento se convertiría en la llave que le abriría las puertas al soñador cantante. Quien primero se tuvo que recursear haciéndolas desde mozo, hasta escúchelo bien, como doctor por teléfono. Y era el doctor Lazo. No, vendías productos de sexo y tú eras un doctor. Eso es lo que te pedía la compañía en la que trabajabas. ¿Cuál era el floro? ¿Cuál era el florín? Tenías el teléfono... Y tú eres el pervertido, ¿eh? Ya yo soy el mañoso a quien le vende ese producto. ¿Aló? Quiero verme con Paraguay, qué cosa me vende, doctor Lazo. Quisiera mejorar en realidad. La erección, la erección. Fortatón. Fortatón. Ni me habían recetado otro. ¿Cuál? Mesamestazona, mesamestazona. Exacto. De 500. Mesamestazona. Y así, era un loco total. Mientras tanto, ¿la música dónde estaba? Guardada, aquí adentro, en el corazón. Pero a Daniel esa chamba le duraría poco. Días después de ser despedido, vendrían peores momentos. Te liquidan, te dan un dinero, ¿y qué pasó? Se me acercó un tipo que estaba con una casaca envuelta acá. Y decían, con cara muy simpática, decían, no te muevas porque tengo un arma, no te muevas porque te corto, no te muevas porque te hago algo. Caminamos como dos cuadras hasta el cajero y me hizo sacar el dinero y eso. ¿Te dejó en la calle? Sí, me dejó en la calle, sí. En la calle, sin plata, flaco, cansado, ojeroso, pero con ilusiones de cantar, esa misma maltrecha guitarra de 50 soles cambiaría el rumbo de su vida y lo llevaría a su primer escenario, una anticuchería. Mira, te das cuenta que, ¡eh! Tiene acústica. Tiene acústica. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Eh! Ahí está. ¿Te fijas en todo eso? Sí, es que es primordial para que suene bien y para que no te destroces la garganta. ¿Te imaginas lo difícil que es cantar en un micro sin un micro? El flaco Lazo nunca estudió canto y su destreza con la guitarra la aprendió como lo hacen muchos de su edad, por internet. Este es un video de hace años grabado con el teléfono de uno de los comensales de la anticuchería, ahí donde Daniel ya lucía la voz y convertía de tripas corazón. Había gente linda, había, hay días que me aplaudían todos, había días que había gente, que había un señor ranabón que pensaba. Vene. ¡Ya voy a carajo! ¡Ja, ja, 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 ja! En el tema de propinas, ¿alguien alguna vez te dijo, sabes qué, toma, te dio una buena propina? La propina más grande que recibí fue 50 soles Me dio el billete, por educación no lo vi, lo guardé de frente, pero al salir Pensé que era de 10 soles, una cosa así, pero me di cuenta que eran 50 soles Y dije, el tío está loco La suerte empezaba a sonreírle al talentoso cantante Después de encantar en microbuses y cuanto local de comida lo aplaudiera Por fin a Daniel le llegaría el momento de cambiar de público La garantía para poder reclamarte a Laralea ¡Daniel Aso! Muy bien, tienes que ganar ¿Lo ve por tele o no lo ve por tele? Claro, sí ¿Sí? Él es el mejor, tienes que ganar Ajá, ¿usted sabe quién es? Daniel Aso ¿Sí? No me pierdo ni un día De la voz Muy bien, canta Dile un beso a Daniel Aso No, no, no Danielito, un gusto Daniel Mira, tú eres mágico Tenemos 10 minutos al aire Ya es tendencia en redes sociales Tú pusiste ahora que ibas a estar acá en la radio Y ya es un, ya tiene un huevo de vistas El alcance que hemos tenido de publicaciones es 50 mil Acá está la presentación de ahorita en el programa Tiene 534 leyes En un instante Pero la fama repentina No marea ni desubican A la joven promesa Él sabe que nada es gratuito Y que para avanzar Hay que saber caer Tiene que eliminar a uno de sus dos mejores amigos Dentro de la competencia Tal como ya le sucedió En otro reality Continúa el rojo rumbo a la gran final Dicen que las personas que piensan en el futuro sin recordar su pasado No saben a dónde van Pero este muchacho siempre tiene presente a su querida Huamanga Como cuando le cantó Adiós pueblo de Ayacucho Algún día Me verás volver Y estamos seguros Que no como el Danielito Que algún día se fue Sino como Daniel Lazo La voz De un soñador De la penumbra Siento que nace una luz No puedo creer Que tu amor Bride